y qué onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluky y el día de ahora estamos aquí porque vamos a tratar de obtener señores la nueva skin evolutiva que creo que se llama luz y sombra la verdad reclamamos el bono de diamantes hemos regalado pues tenemos 1200 diamantes y les iré el día de ayer porque no sé tenía ganas de girarle ayer mismo pero tenía como esa sensación de que el evento iba a estar truqueado como ustedes saben porque vi que mucha gente le estaba girando cinco mil diamantes y no le salió nada llegaron a sacar tres toques nada más entonces yo ya le di dos giros y me salió uno así que vamos a seguir girándole por acá a ver si podemos obtener cuatro toques más esta caja de muertos uy esto es del demonio sabían que garena significa garena free fire significa hola demonio y y ok le damos al primer giro señores vamos a ver si venimos este traje me salió ayer me salió completito ok perfecto otro giro más soy feliz segundo toque tenemos el segundo toque gracias garena de verdad gracias mira aquí te llevo aquí en el corazón muchísimas gracias perfecto tenemos dos toques ya y la pared repetida ahí se viene la buena suerte perfecto perfecto otra vez señores obtener un giro otra arma no dame una un fragmento por favor garenita se viene señores se viene no un giro 19 un giro 19 va a salir miren ok perfecto hemos gastado cuánto hemos gastado cuánto hemos gastado cuánto hemos gastado cuántos diamantes teníamos me confundí a ver por qué los diamantes no se mueven por qué los diamantes no cambian qué está pasando por qué los diamantes no bajan cinco giros por qué los diamantes no bajan señores qué está pasando bueno y aquí está un poco confundido porque yo pensaba que el evento o el juego se había buggeado y que si yo seguía girando pues no me iba a contar los de los diamantes no pero luego me di cuenta que solamente era un bug visual y si me estaba quitando los diamantes así de que siguen viendo para ver cómo sale esto a ver por qué no bajan los diamantes adquirido adquirido le damos aquí en confirmar aquí quiero ver si me van a bajar nueve tienen que quedar en en mil doscientos veintinueve diamantes pero por qué los diamantes no bajan miren es que ya me tuvo que haber bajado no o sea miren le damos un giro aquí confirmar y arriba los diamantes no bajan a ver vamos a comprar el pase vamos a comprar el pase a ver si con el pase baja mejorar vamos a comprar el de doscientos diamantes ok free free premium premium papá ya somos premium perfecto toca para debloquearte dos veces oh si es porque el este y el pasado no obtener obtener todo luego le damos en obtener todo ahorita no quiero pero miren los diamantes siguen sin bajar pero creo que es un bug visual creo que si abro desde mi desde mi teléfono la cuenta creo que ahí va a aquí me va a aparecer miren vamos a hacer aquí voy a abrir desde mi teléfono la cuenta miren está raro yo creo que se debe haber trabado porque justamente acabo de abrir la cuenta o sea abrir el emulador aquí en en la partida bueno la computadora desde aquí pongo grande la la cámara aquí está aquí está el free fire miren es noche de free fire ahí va a salir que alguien más se conectó la cuenta aquí nosotros entramos aquí yo era lo que le dije miren aquí y no sé por qué ahí no me sale que alguien se conectó a mi cuenta pero miren aquí si ya me quedan miren ve me quedan 600 diamantes pero aquí no me está bajando ok ok yo estaba bien contento porque mi mi diamantes no estaban bajando pero aquí sí tengo 600 diamantes ok perfecto le vamos a dar un giro aquí en el celular miren a ver si nos va a tocar algo pero ya obtuvimos el pase y es que por eso que se nos han gastado ahí los diamantes miren aquí sale que hemos obtenido pues dos tokens le damos en girar a ver que nos va a salir y nos tocó pura basura señores déjenme voy a abrir otra vez aquí el juego para ver si se arregla eso ok miren entonces volví a abrir el juego otra vez porque tenía un error mis diamantes se estaban cobrando pero no me los estaban demostrando aquí yo estaba contento ya de que se había buggeado el juego señores no bueno miren 400 diamantes me quedan ya no me va a salir es mentira que me va a salir no sé si voy a recargar la verdad no sé si voy a recargar porque ni modo gente no nos va a tocar y no voy a gastar más dinero en este evento en parte fíjense que por desesperado porque hubiera hubiera esperado un poco más porque como que yo sabía que este evento iba a estar buggeado porque te regalaron diamantes o sea bueno con el bonus no entonces pues no te va a salir miren no sale nada no sale nada gente bueno ni modo gracias por ver miren cerquita miren a ver vamos a ver si podemos aquí tengo 49 giros bueno 49 ítems seleccionada rápida pero no le vamos a dar y 6 mejor le vamos a dar de 5 en 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 para que tenga IVA la posibilidad de que que le dije gente que le dije gente de 5 en 5 ok tenemos 3 tenemos 3 perfecto se puede venir se puede venir ojito arena casi cerca casi casi señores ya lo sentí aquí vamos a volver locos si me sale uno más aquí recargo un poquito más de diamantes uj cerca papá cerca pasó y que onda gente miren regresamos con ropa diferente ahora vendimos vestidos con la camisa del hombre caraña señores porque andamos en busca de la skin evolutiva de la skin legendaria señores entonces vamos aquí a Lucky Royale ya pasaron unos días y ya pudimos obtener los diamantes de las tarjetas mensuales y podemos ver que tenemos 678 diamantes nos faltan dos tokens y ahora se va a saber la verdad señores si vamos a poder obtener o no vamos a poder obtener este skin que de verdad la necesito señores empezamos con el primer giro y se viene y hemos empezado hemos empezado mal señores hemos empezado muy mal le damos otra vez es que señores porque esto no no me va a salir no me va a salir como no me va a salir Garena quiero ver me faltan unos dos giros más wow cinco giros aquí viene un token miren y lo peor que ni siquiera se mira la pantalla ni siquiera se mira la pantalla gente uy pasó cerca señores pasó cerca la pasó cerca señores posiblemente aquí se viene uno nada gente nada gente porque solo me toca esa pared yo no quiero esa pared Garena Garena esa pared yo no la quiero y Garena me dice toma pinche perro imbécil aquí está tu pared no Garena bueno por más que traté señores por más que traté y traté y traté no la pude no la pude obtener por más que traté no pudimos obtener ese skin nos vamos a quedar esperando más porque no nos va a tocar ese skin señores ni modo gente gracias por ver y voy a seguir ahorrando los diamantes para poder sacar esta skin tal vez quedan 13 días y todavía me quedan una semana de los diamantes creo que voy a tener como 700 al final del del día así de que gracias por ver gente suscríbanse y vamos a ir a nuestro cuarto y vamos a ir